MADRES Madres que en la cuna interior gestan un corazón a pesar de los males con que a diario tropieza la tenura indefensa soñando a que siempre se juega MADRES Amor nuevo es parecido en cada muchacho viendo que sus alas los llevan día a día tras un vuelo mujer futuro en su piel extendida MADRES que han visto a la vida Santos Ibáñez, Secretario General de SUTEO y miembro de su Comisión Constitucional Sebastián Gachi Ramundo, Secretario General de la Central de Trabajadores Quisiera invitar, aprovechando su presencia y sede de sus ocupaciones a que nos diga una palabra Roberto Varadel reconocido internacionalmente por su solidaridad y lucha desde las que fue la existencia y su histórico compromiso con la defensa de la educación pública y los derechos humanos Hola, hola, hola Bueno, buenos días a todas y a todas a las madres en particular a mí, yo les digo el otro día le hicimos un homenaje también a las madres en el SUTEBA y me cuesta mucho hablar frente a ellas me sonrojo y por la dimensión que tienen por por la fuerza y por lo que nos han los que nos dejan permanentemente y lo que le han dejado a este país gracias a las madres y a las abuelas en este país no va a haber más impunidad sin ninguna duda porque han sentado una lucha permanente, sistemática por la memoria primero para que no suceda nunca más pero además esa memoria que nos permita recuperar la verdad y la justicia y felicitar a las compañeras y compañeros yo veía a compañeros emocionados plantando memoria y no es para menos Aníbal me decía recién me mostraba una lista y me decía con dolor pero también con con un sentimiento muy fuerte de amor y de cariño en esta lista todos estos fueron la mayoría, la gran mayoría compañeros míos y no tenía que haber sucedido lo que sucedió no tenía que haber sucedido porque esos pibes adolescentes peleaban por el boleto estudiantil daban clases de apoyo organizaban los centros de estudiantes o sea querían transformar la sociedad en una sociedad mucho más justa y digna de ser vivida por todos y por todas a ellos nuestro reconocimiento a ellos nuestro eterno a ellos y a ellas nuestro eterno reconocimiento y nuestra eterna gratitud y por supuesto a las madres nuestro reconocimiento nuestro infinito reconocimiento por siempre por lo que han hecho y ni olvido ni perdón memoria verdad y justicia gracias gracias una desinocida por todos la situación que bueno hoy en día está plasmada en esta tesis y que me enorgullece mucho que esta tesis hoy pueda estar acá yo digo que finalmente la tesis está donde tiene que estar no está en un cajón va a estar en donde tiene que estar en la escuela piloto junto a quienes tienen que tenerla que es su comunidad educativa y para ser bastante breve porque sé que en lo que yo estoy iniciado me parece importante poder destacar algunas cosas que bueno ustedes ya podrán tener acceso y una vez que usted quede en el archivo de la institución podrán conocer acerca del proceso pero a mí me parece muy importante poder destacar el trabajo que hicieron estas personas que se propusieron declarar como sitio a este espacio porque ustedes sabrán que bueno hay señalizados a lo largo hechos del país por una política de Estado muchos sitios de memoria donde ocurrieron hechos relacionados con el terrorismo del Estado de la última dictadura cívico-militar pero muy pocos de ellos y les diría que casi ninguno hoy en día funciona como una institución educativa entonces a mí me parece que eso es muy importante porque presenta rasgos muy característicos para lo que tiene que ver con la pedagogía de la memoria hablo por las madres que muestran el sol hablo por las madres que abren caminos y que todo a todo curan el dolor hablo por las madres que plantan memoria hablo por las madres que buscan verdad hablo por las madres que exigen justicia sembrando esperanza por el nunca más hablo por las abuelas de Plaza de Mayo las que noche y día encuentran la luz las que se organizan y hacen historia y abrazan los nietos con esta canción de amor hablo por las madres mujeres argentinas las que compañuelos liberan a Dios hablo por las madres tu madre, mi madre las madres de todos madres del amor plantando memoria venciendo el dolor abuelas de todos madres de todos madres madres del amor y abuelo por las madres del amor y de todos madres del amor y de todos madres del amor y de todos madres del amor Adriana Tasca Garraza Celia Presente 30.000 compañeros desaparecidos Ahora y siempre Ahora y siempre ¡Vamos! ¿Cómo le va caballero? ¡Vení! 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 ¡Vamos! ¡Ahora yo! ¿Va más? ¡Qué lindo! ¡Ahí está! ¡A la una! ¿Ahora yo? ¡Ahí estamos! ¡Tiramos a la una! ¡A las dos! ¡A las... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!